del niño, de la niña o del adolescente. Inhabilidad para quienes? Para quienes han sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar, por delitos de lesiones personales en la modalidad dolosa, por homicidio o por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, contra niños, niñas y adolescentes. Gracias, por favor. Felicitamos al representante Santiago Valencia en medio de la exposición que está cumpliendo años. Muchas felicitaciones, representante Valencia, entonces, por el cumpleaños. ¿Listo? Puede continuar. No, yo cumplí hace dos días, pero muchas gracias. Bueno, muy bien. Puede continuar, honorable, representante. Gracias. Esta inhabilidad tiene un objeto. El objeto es evitar la reincidencia y proteger a los niños, niñas y adolescentes de estos delitos, de estos delitos mencionados. Cuando hablamos de la libertad y de la integración, de la formación sexual, estamos hablando del acceso carnal violento, del acto carnal, del acto sexual violento, de la introducción a la prostitución, del constreñimiento a la prostitución, del estímulo a la prostitución de menores, de la trata de personas. ¿Cómo podemos crear esta inhabilidad? Bien, pues introduciendo una modificación al Código Penal. Esta inhabilidad, además, tiene que... Yo le voy a pedir, presidente, que me ayude usted, porque es que no me están dejando... A ver, yo le voy a rogar a los asesores, asistentes, a ver, las personas que están allá acompañando al representante Rosso, muy queridos, que le permitan, a los representantes Álvaro Hernán Prada y a los demás, que están con el representante Jardín González. Le ruego el favor a los señores asesores y asistentes, que aquí dentro del recinto, por favor, dejar el recinto, única y exclusivamente para los representantes, y ahora, si algún asesor necesita a los representantes, aquí afuerita pueden conversar. Muchas gracias. Pueden continuar. Gracias, presidente. Esta es una inhabilidad que va entre los 12 y los 20 años, adicionales al tiempo de la pena. Adicionales al tiempo de la pena. No, presidente, esto es imposible. Yo, la verdad, no puedo hacer la presentación en este ruido tan tremendo. Bueno, no, pero es que... Si me presto una campana, yo por lo menos le hago el uso de la campana, presidente. No, pero es que no es porque haga uso de la campana, es que para eso estoy llamándolos aquí. Yo no puedo, pues, con campana o sin campana. El sonido está funcionando, representante. Ruego el favor nuevamente a las personas que se encuentran en las barras y a los señores representantes, por favor, que le permitan al representante Álvaro Hernán Prada hacer la exposición del presente proyecto de ley. Yo voy a decir lo siguiente, mire, imagínense ustedes una situación muy particular. El profesor de un colegio donde va un hijo de ustedes o un nieto de ustedes y que ese profesor de ese colegio o ese rector o esa persona que trabaja cuidando niños en una institución privada o pública, había sido condenado por un delito de violencia sexual o por homicidio o por violencia intrafamiliar. Y ustedes se den cuenta que ese delito que cometió dicha persona nuevamente lo está cometiendo, pero contra un hijo de ustedes o contra un nieto. ¿Cuál sería la reacción? Por eso es que tenemos que poner los zapatos de los demás y mirar cómo protegemos a los niños que tienen un derecho prevalente en nuestra Constitución, pero muchas veces pasamos estas cosas sin dimensionar lo que significa. Este es un proyecto sencillo, este es un proyecto práctico, es además un mandato de la Corte Constitucional y nos obliga a buscar la forma de proteger a los niños frente a la reincidencia de dichos delitos. ¿Cuánto tiempo? Ojalá hubiese sido permanente. Mire, aquí pensemos que hay una situación bien particular, aquí nos prohíben que la inhabilidad sea permanente, así está previsto en nuestra Constitución, donde son inadmisibles las penas imprescriptibles, pero ojo, porque hay inhabilidades. Luego a los honores representantes, por favor, ayudar para que el honores representante Prada pueda continuar con su exposición. Es que no puedo estar aquí pues cada dos minutos interrumpiéndolo, me da pena con usted, pero no. Honores representantes, por favor, ocupen sus curules. Representante Lara, representante Vanegas, representante Pedrito Pérez. Representante Rodrigo Lara, le voy a pedir, por favor, que ocupe su curul y la representante Albeiro Vanegas en igual sentido. Les agradezco si me prestan atención, les prometo que no me demoro 10 minutos. Muy rápidamente y pongo en consideración este proyecto, ojalá para que nos lo aprueben. Hay inhabilidades que están contempladas para quienes han sido condenados por afectar el patrimonio como la de inscribirse como candidato o como la de ser servidor público o incluso la de volver a ser contratista con el Estado. Y nosotros estamos pidiendo simplemente una inhabilidad que ojalá hubiera sido permanente para quienes han sido condenados por estos delitos anteriormente mencionados contra menores de edad. Las cifras de la Alianza por la Niñez Colombiana. Miren, en el 2015 se reportaron 19.181 casos de violencia sexual. De estos, 16.116 fueron hacia niñas menores de 18 años y 3.065 hacia niños. En violencia intrafamiliar, estas mismas cifras del 2015 nos muestran 10.432 casos, de los cuales 5.614 fueron para niñas, 4.818 para niños, mostrándose nuevamente una incidencia mayor en las niñas. En el 2015 reportaron 917 homicidios y en el informe del Estado de la Población Mundial de 2016, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas señala que en Colombia violan cada día a 21 niñas entre 10 y 14 años. Oiganme bien, cada día a 21 niñas, es decir, cada hora, casi cada hora, están violando una niña en Colombia y 22 más son víctimas de otras graves formas de violencia. 11 mueren cada mes por este tipo de ataques. La ONG Internacional Save the Children nos muestra que Colombia tiene unas cifras aportadas por Medicina Legal donde el 75% de los exámenes que ellos realizan es para determinar flagelo contra menores de 14 años. Las niñas con edades entre 10 y 14 años son las mayores víctimas de violencia contra la integridad y la formación sexual. El 40% son para este segmento poblacional. Y ojo con este dato, yo no sé si es porque yo tengo dos niñas menores de 4 años que me escandaliza, pero me parece una cifra supremamente dolorosa, y es que el 10.65%, es decir, 2011 casos, son precisamente contra niñas de 4 o menos años. Eso quiere decir que es 5 cada día, 5 cada día de casos de menores de 4 años. Y homicidios en Colombia en niños, pues tenemos la cifra triste de que son 2.5 niños asesinados cada día. En lo poco que ha venido, que ha transcurrido este año, hemos presentado casos, por ejemplo, acá en Bogotá, donde en los planteles educativos se ha visto involucrado profesores y personal administrativo que trabaja precisamente en estos colegios. En la Secretaría de Educación, solamente en este año, se han adelantado 91 procesos disciplinarios contra el personal en los colegios públicos de Bogotá. De acuerdo a la Secretaría de Bogotá, a la Secretaría de Educación Distrital, entre el 2015 y el 2016 hubo 32 procesos antonatorios, de los cuales 10 fueron con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos y 22 con sanción y suspensión a funcionarios y profesores. Cada 9 horas, un menor de edad es asesinado en Colombia. Cada 30 minutos, uno acude a medicina legal tras ser agredido sexualmente. Miremos este concepto psiquiátrico. El médico argentino, médico psiquiatra argentino Hugo Marietan, manifestó que los abusadores sexuales tienen un altísimo porcentaje de reiterar una violación, que después de quedar en libertad y agrega que ciertos delitos no se curan, ni siquiera con prisión, muchas veces además se agrava la situación de los psicópatas. El que es psicópata nunca se cura, dice este profesor que ha estudiado bastante el tema. Así que el que viola, por más cárcel que atraviese, seguirá violando. Por eso es importante tener mucho cuidado con la inhabilidad que estamos proponiendo. Según el INPEC, una de cada siete personas en detención domiciliaria es reincidente. En personas condenadas que están en centros carcelarios, la cifra de reincidencia es de una cada cinco detenidos. Y hay que dejar claro que nosotros no tenemos un sistema, como en otras partes, donde nos permite verificar que esta cifra pueda ser mayor. En comparación a otros países, la reincidencia aquí parece baja, pero precisamente esa es la falencia. En países como España, se ha evaluado que este tema puede representar un porcentaje cerca al 50%. Estamos hablando de una reincidencia supremamente alta. Y en Islandia, uno de los países menos habitados, la reincidencia en hombres es del 96%. En mujeres es mucho más baja. La sentencia T512 del 2016. Esta sentencia nos exhorta al Congreso de la República para que en la medida de las posibilidades se apruebe un proyecto de ley que se ocupa de llenar el vacío normativo que hay en el Estatuto del Docente y en relación particularmente con el régimen de inhabilidades aplicables. Pero también, en esta misma sentencia, nos exhorta a establecer inhabilidades para los delitos relacionados con la libertad sexual o la violencia contra la libertad sexual. Esta sentencia se instauró... Esta sentencia, perdón, esta sentencia tiene el siguiente antecedente. El 1 de diciembre del 2015, Ángel Marín Quintero instauró tutela contra la Secretaría de Educación del Tolima al considerar que estaban vulnerando los derechos fundamentales a la integridad personal, al interés superior y a la prevalencia que tienen los derechos de los niños, niñas y particularmente estudiantes de la institución educativa de Onda Tolima. El rector, para resumir la sentencia, el rector de esta institución había sido condenado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo con pornografía infantil. Luego de una investigación, una publicación de la periodista Salud Hernández, el señor Marín Quintero instauró esta acción de tutela y luego un grupo de docentes le pidieron la renuncia, el rector no quiso nunca renunciar y el juzgado segundo civil del circuito de Onda básicamente negó la tutela. Por lo que luego el expediente fue a la Corte Constitucional, se revisó el fallo de tutela y nos nos remite un poco, digamos, a la a la falta de legislación relacionada con la inhabilidad en el Estatuto del Docente pero básicamente lo que lo que nos nos obliga primero es a legislar sobre la materia en esta sentencia se revoca la sentencia del juzgado segundo civil del circuito de Onda concede el derecho a la el derecho fundamental de los niños y niñas y adolescentes y nos de alguna forma nos deja claro que el avias data y el avias data penal para este tipo de delitos pues no puede ser la excusa para que quienes tienen a su cargo la protección de los niños no cumplan con unos estándares adecuados teniendo en cuenta digamos esta sentencia donde ordena la Secretaría de Educación proceder con la revocatoria del acto de nombramiento del rector donde exhorta al Ministerio de Educación para que tengamos claro en el estatuto del docente las inhabilidades donde advierte al procurador sobre los derechos fundamentales donde exhorta al Congreso para que pueda legislar sobre la materia tenemos muy claro digamos cuáles son los lineamientos que nos también nos da esta sentencia para proponerles a ustedes este proyecto de ley con estas inhabilidades la corte afirmó que el presente caso nos obliga a tener una discusión pública sobre la creación de una inhabilidad en términos de idoneidad para el caso de infractores de la ley penal por delitos sexuales que a diferencia de otros países donde ya existen marcos legislativos específicos para la situación advierte la corte que resulta oportuno abrir una discusión pública sobre los aspectos en nuestro país el actual ordenamiento jurídico colombiano presenta un vacío normativo en las inhabilidades relacionadas con el código disciplinario único con el régimen de inhabilidades de forma específica que deben tener quienes aspiran a la carrera docente pero además de este vacío normativo en relación con las inhabilidades que deberían hacer parte del estatuto del docente en términos de idoneidad para el caso de los infractores de la ley penal por delitos contra la libertad sexual nos exhorta también a legislar a pronunciarnos aquí había una inquietud de una de las representantes donde preguntaba cuál es la diferencia con otro proyecto de ley del representante Eloy Chichi del cual Rodrigo Lara fue ponente aquí hay algunas de las respuestas primero el proyecto de Eloy Chichi crea un registro nacional para abusadores para la protección de los menores de edad en este se crea una inhabilidad temporal para ejercer cargos en ámbitos educacionales que tengan como función la protección del niño es decir es mucho más amplio en el de el doctor Chichi los delitos son contra la libertad la integración y la formación sexual este proyecto el objeto es más amplio porque involucra otros delitos en los cuales están involucrados menores la violencia intrafamiliar el homicidio las lesiones personales bajo modalidad dolosa delitos contra la libertad integridad y formación sexual en el proyecto del doctor Chichi son delitos cometidos para menores de 14 años en este proyecto están contemplados los delitos cometidos para los menores de edad es decir menores de 18 años nosotros estamos buscando con este proyecto que se crea el registro nacional de condenados por actos de violencia contra menores de edad no solamente contra abusadores de menores esa es otra diferencia la duración del registro en el proyecto del doctor Chichi el término de la duración de la información contenida al registro nacional de abusadores será por el doble del tiempo de la condena prevista y en la sentencia ejecutoriada en el nuestro el término de la duración va entre los 12 y los 20 años según la gravedad del delito en el doctor Chichi los recursos que se obtengan con el recaudo de las multas ingresarán al tesoro nacional nosotros con este proyecto estamos pidiendo que los recursos que se obtengan por el recaudo de multas se inviertan en el manejo actualización y campaña de prevención para para que pueda servir a este mismo propósito en el doctor Chichi dice créase el registro nacional para abusadores de menores mientras que nosotros estamos buscando que sea una inhabilidad para cargos empleos o oficios profesiones en ámbitos educacionales o que tengan como función la protección y atención integral del niño niña adolescente y estará vigente el tiempo de la pena principal y de 12 a 20 años más esas son como las diferencias sustanciales sin embargo ya también en algún momento ya termina con eso el articulado aquí digamos está para que podamos si en algún momento se da la oportunidad conversar con quienes han adelantado otros proyectos y y tener un con el un solo propósito y es de buscar la protección de los menores les agradezco mucho apreciado para que no